Vanessa Champán, que muy amablemente nos recibe y en realidad hoy nos cita con ella porque se está discutiendo la ley de etiquetado. Obviamente todavía esto tiene que llegar a diputados, etc. Pero bueno, queremos saber cuáles son los beneficios que le daría o nos daría a los consumidores que exista esta etiqueta negra, que es un rombo, en los productos alimenticios. Bueno, muchas gracias por la invitación. Así como decías, se está discutiendo la ley de etiquetado frontal. Esto surge a raíz del aumento masivo, la epidemia que hay de sobrepeso y obesidad, donde el 60% de la población argentina tiene un exceso de peso y dentro de los adolescentes hay un 49% y en niños menores de 5 años un 13%. Esto ha sido muy alarmante, entonces se han estado buscando algunas herramientas que generen conciencia para el consumidor a la hora de elegir determinados alimentos y que esto garantice el derecho alimentario. A partir de esto se vio que en otros países muy cercanos, el de Chile, han utilizado este tipo de herramienta en los productos alimenticios y ha disminuido el consumo de estos alimentos altos en azúcares, alimentos críticos, nutrientes críticos y antinutrientes también, por decirlo de alguna manera, que son altos en azúcares, altos en sodio y altos en grasas saturadas. De esta manera no solo permite también informar al consumidor, sino que también la industria replantee cuáles son los ingredientes que puede tener en sus productos. Bueno, la verdad que licenciada, esto creemos entonces que es muy importante. Ahora, esto no llevaría también, tal vez no es tu área, pero digo, no llevaría también a un problema para las industrias con respecto a la producción. Esto es lo que se está discutiendo a nivel empresa. La realidad es que las empresas, no es que el consumidor dejaría de comprar, sino que va a reemplazar o va a elegir otros productos. Hoy tenemos también la posibilidad de una amplia variedad de alimentos de todo tipo y esto permitiría ser más consciente a la hora de decidir o de elegir. Para esto no deja de ser importante la educación que venimos haciendo desde los profesionales de la salud para la prevención y promoción de esta, donde vamos a hacer hincapié a alimentos que sean a base de frutas, de verduras, frutos secos, legumbres, y toda la producción, ya sea casera o alimenticia, que podemos tener a base de estos alimentos que sí nos van a garantizar salud. Me pasó una experiencia personal, estando en Chile antes de la pandemia, que ellos ya tenían el etiquetado frontal y cuando voy a elegir un producto que no eran las galletitas o algunos ultraprocesados que uno por ahí ya sabe o se imagina que pueden ser altos en azúcares o grasas, era un queso untable. Y yo cuando vi estos logos negros que aparecen en la etiqueta frontal, decidí dejarlo, fue como algo automático y eso es la repercusión que tiene posterior, que obviamente son necesarios la evaluación y el análisis de que esto realmente sea beneficioso y traiga un impacto a nivel de la salud. Pero bueno, mi experiencia personal, eso poco que pude tener, me hizo poder elegir algún otro alimento que no tenía el logo y bueno, y con esto las industrias también al replantearse los ingredientes que van a ser parte de esos alimentos, no van a ser alimentos que tengan el logo, porque al no ser altos en azúcares, grasas o sodio, la empresa puede seguir produciendo y estando al mercado, pero alimentos con otro tipo de calidad. O sea que podríamos decir entonces que es no solamente súper beneficioso, sino también que además crea un impacto tal en el consumidor que va a saber también qué está comiendo. Sí, eso es fundamental, sobre todo se está generando mucho a nivel de los nenes, los más pequeños que tienen acceso a los kioscos o son los que se más tientan con las publicidades, también se está viendo la posibilidad de que la publicidad también tenga otro tipo de impacto. Y que bueno, los niños así como algunos niños que son celíacos y pueden identificar el logo Sintac, también pueden identificar este tipo de alimentos para ellos poder elegir otras opciones. También me pasó porque uno va mirando y va buscando siempre como esta alternativa de cómo poder colaborar o ayudar dentro de lo que es generar hábitos saludables en un supermercado, en la parte cuando uno va a pagar, no solo estaban las golosinas, sino también había frutas y un alfajor pequeño salía lo mismo que una banana que estaba al lado de los alfajores. Entonces, sí, la cuestión económica ha sido como un factor muy importante a la hora de decidir, pero teniendo como la alternativa, el acceso a estos tipos de alimentos y que te lo ofrezcan también de otra manera, hace que uno pueda tener esa herramienta, bueno, no compro esto, pero tengo otra alternativa cerca que sí. Claro, porque esa también es una discusión, que a veces buscar productos más naturales, está la idea de que son más caros que los ultraprocesados. Sí, el tema es que no solo puede estar de por medio el precio, sino que muchas veces uno termina comiéndolo en exceso. También uno de los logos o los logos frontales que uno ve es que son light, son naturales, son 0% colesterol, las ofertas 2x1, entonces uno termina comiendo mucho más cantidad de la que necesita y a un precio, digamos, que si bien es económico, muchas veces hoy con la diversidad de precios que tenemos es bastante discutible, porque lo mismo, una fruta puede salir lo mismo, puede generar más saciedad, entonces no vamos a necesitar de lo otro. En muchas casas, ahora no tanto, pero ha dejado de estar la Coca-Cola, que es un producto súper caro y que uno lo puede reemplazar, digamos, por el agua, que casi no tiene costo, bueno, depende si se consuma envasada o desde la casa, pero es mucho más económico y uno puede ir haciendo otros reemplazos que no generen, digamos, un impacto en el bolsillo también. ¿La ley de etiquetado también rige para las gaseosas y las aguas saborizadas, por ejemplo? Es para bebidas y para productos envasados y también se está viendo para publicidad que no estén publicitados alimentos que ya tengan más de un logo negro o este octógono negro que indica este tipo de nutrientes críticos. ¿Y crees que se va a lograr en nuestro país? Sí, yo creo que sí. Ya la semana pasada, bueno, hubo un gran porcentaje en los diputados que estaban a favor de la ley, ahora falta otra segunda fecha para que se pueda lograr. Me parece que, bueno, es un impacto grande a nivel de salud pública y también me parece dentro de la alimentación lo más masivo que quizás yo por lo menos he visto hasta el momento. Sí, me parece también importante que seguir promocionando, más de antipromocionar este tipo de alimentos, como seguir promocionando, bueno, cuáles son las otras alternativas, cómo lo vamos a reemplazar, lo dejo de comer, pero qué voy a comer. Eso me parece también fundamental como para seguir insistiendo en crear hábitos saludables y sobre todo los niños que tengan este tipo de información para poder decidir, para crear un hábito y que eso nos lleve a tener consecuencias a nivel futuras. Además de esto, también me parece importante no solo descuidar la parte de alimentos que sí son ricos en energía y son ricos en grasas y en proteínas, pero de buena calidad, como lo tienen los frutos secos, las legumbres, las frutas y las verduras. Bueno, como siempre, muy clara, muchísimas gracias. Queríamos un poco sacarnos la duda con respecto a esta ley que también nos parece importante justamente para que no tenga la posibilidad de elegir, de decidir y saber qué está consumiendo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.